Hola chicos y chicas Aquí estamos en un video más para el canal Estamos a seguir con I love you, color del sander Y se los prometo Esta es la primera vez que voy a ver la intro No sé Que me espera Episodio número 2 Desde el nuevo computador Y entonces esta vez se me irá bien Esto es mucho más meta de lo que esperaba ¿Eso era un fantasma? Vamos a ser amigos de un fantasma también Pues vamos a ser amigos de un fantasma también Estamos de vuelta en el audio Color del sander Voy a hacer un pequeño corte porque esto era solo para Mi reacción a la intro Tampoco tuvo nada muy especial Solo en plan que esto va a ser raro y ya está Tampoco en plan Reacciones porque si No, yo no soy así Soy muy simple Voy a hacer un pequeño corte Hasta llegar a la parte en la que íbamos Porque No me voy a demorar tanto Pero Pero Antes cargado rápido Inicio desde aquí por alguna razón No sé por qué este juego no tiene guardado rápido Tengo que hacer corte hasta que conocemos al robot Estamos de vuelta La clase estalló en risas ¿Cuál es la voz del perro? Oh, Clank You rascal No sé qué rascal Perdón Y luego no tengo traductor Tú rascale Y eso fue toda la introducción de Clank Sprinkles caminó en la habitación Mientras todos estaban sentados en silencio obedientes Cuando él se acerca a ti Él levanta su nariz en el aire Y tomo una profunda olfateada Oh, tu dieta es Lacking Es débil Basada en ¿Qué es lo que tengo aquí? Definitivamente necesitas multivitaminas Debías tener más cuidado de ti mismo Mismo, misma No sé No sé qué soy Tú nunca habías Hablado con un perro Como un profesor antes Pero la reputación de Sprinkles Por ser inteligente Era por ser inteligente Ah, no Por ser inteligente Era bien conocida Tú decides probar Y... A darle un snack De tu bolsillo Pero ¿De cuál clase? Sospecho que Tiene que ser de pollo Tú alcanzas detrás de tu Apron Apron qué No me acuerdo Detrás de tu Apron Y... Regresas con un snack de pollo En tus manos Sprinkles Los ojos de Sprinkles Parece que... Se pierden lo que ve Su favorito Bueno, bueno, bueno Creo que hay una competición Para ver quién es el nuevo estudiante estrella El profesor peludo inmediatamente Debo ver el snack Dejando tu mano Pegajosa Con un... Con una... Goteante y cálida Bava de perro Creo Ves a los otros estudiantes Viéndote celosamente Pero no prestas atención en ellos Si ellos... Si ellos... Si ellos querían... Eh... Sus... 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 Eh... Tener éxito en la vida Ellos deberían haber aprendido lo importante Que es cargar un... Un bol Creo que es... No, como un recipiente Con... Con premis para perros Eh... En ellos todo el tiempo Siéntense Jóvenes chefs Tomen sus asientos y prepárense Para tener... Para tener sus... Vuestras mentes abiertas Al... Increíble... La increíble... Las increíbles posibilidades De la creación culinaria Mientras todo el mundo corría Para reclamar sus asientos favoritos Tú te mantenías de pie Enfrente de la habitación Solo dos opciones quedaban ¡Ey! No soy tu nombre Siéntate aquí Pero no soy tu nombre El nombre me encanta No soy tu nombre Eh... ¿Qué voz le pongo al colonel? Parece que nadie ha... Reclamado... Está haciendo al lado mío Si tú estás interesado 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 Doa Interesado Eh... Dos buenas opciones Pero... ¿Cuál elegirás? Vamos... Vamos a intentar estar cerca del colonel Sentarse con el colonel Sanders ¡Ja! Eh... Me estoy tomando a este juego más interior De lo que vería No he hecho ningún chiste Eh... Te mueves para tomar tu asiento O del colonel... Eh... Frente... Al lado del colonel Sanders No sé hablar Parece que él no ha traído Ni libros Ni lápices Ni esferos Sin embargo Su... Su perfecto Su postura Perfecta Muestra Eh... Mientras traduzco esto Tiene un esfero aquí Tal vez se le olvido Que lo tenía Muestra una... Seriosness Seriedad Que hace Que confíes En sus deseos de aprender No sé tu nombre Gracias por ofrecerme este puesto Me río Donde se lo estuve ofreciendo a alguien más Yo solo tengo dos reglas Haz todo lo que puedas Y haz lo mejor que puedas Es la única manera en la que Los textos Están medio invisibles Altera de hecho Es la única manera Que tú alguna vez Obtendrás Ese sentimiento De... Completar algo De completar algo Eso es tan inspirador Un poco fuera de tema Si me preguntas Pero bien Tan pronto Como te sentaste En tu asiento El profesor Hace un anuncio Hoy no hay clase Mañana no hay clase Mañana no hay clase Piensen rápido Este es un... Quiz rap... Es un quiz sorpresa Yeah Ah Esto como se traduce entonces Un pop quiz Yay Un quiz sobre mi Esto es increíblemente importante Y sorpre... Y un... Sorprendentemente Un quiz sorprendentemente corto Donde me contarán Si están listos para la vida culinaria En la escuela Mantengan sus colchillos Sharp Cerca No Cerca al NIR Guardados No sé qué significa sharp Y vuestra concentración Sharpista Aquí viene la pregunta número uno Si el tren A está viajando al punto B Y el punto B está viajando al punto A ¿Qué tan importante es lavarse las manos antes de cocinar? Nah, depende Extremadamente Mírate, Pop Eh... Es correcto El bosque es para los árboles Como las gallinas son para los... Slam dunk Gafas de niriz y nocturna Alas Eso es correcto ¿Cuál es el utensilio para comer más eficiente jamás creado? Una cuchara Un... Spork No esperas, ¿por qué? Un cómico tenedor sobreagrandado Un tendero de carne Diré que Spork Pero no sé qué es ¡Es correcto! Esto significa contestar al azar ¿Qué comía es lo mejor para romper corazones? Cualquier cosa Tanto que lo hayas preparado con amor Y no con mucha sal ¡Ah, no! ¿Qué comía es mejor para un corazón roto? No para romper corazones Yo voy a contestar ¿Qué carne? Eso es correcto Este Sprinkles es un buen chico Él es un profesor parlante Que enseña en la escuela culinaria Él es el mejor chico ¡Eso es correcto! Tu puntaje es 5 de 5 ¡Ay! Wow, para ser honesta Wow Sé honesto ¿Hiciste tu campa? Volte a saber al Colonel Sanders Que ha estado observando En alta estima tu puntuación Él está impresionado Sé que nos acabamos de conocer Pero Pero tengo que confesar Creo que tienes un hermoso cerebro ¿Optigity? ¿Qué? ¡Dígitos calientes! No así tu nombre Tú solo Obtuviste un mejor puntaje Un puntaje mayor Que los puntos del Colonel Sanders Con esa With that Con esa Performance Presentación ¿Puedo tener vuestra atención estudiantes? Tengo un importante anuncio que hacer ¡Hora del almuerzo! Wow La cafetería es Tan buena como cualquier restaurante Que hayas visto Que hayas comido Tiene sentido Ya que la escuela Está dedicada A cocina Y también sería Seria la hora de comer Una deliciosa fragancia Se envuelve a través de la habitación Y Tickles Y cosquilla al final de tu nariz Tu boca hecha agua ¿Hueles eso? Ese debe ser nuestro almuerzo Tiene un olor que enloquece Tiene un buen olor que enloquece Estudiante No me acuerdo de tu nombre No me acuerdo Perdón Todo el mundo ¿Puedo tener vuestra atención? ¿Es sobre la cena? ¿El almuerzo? No Estaba solo Disculpándome por mi Tardanza Diré tardanza Pero no sé qué significa Verás Yo estaba Howdy folks No sé qué significa Howdy folks Perdones ¿Por qué me da por grabar esto? Cuando estoy ¿Por qué me da por grabar esto? No sé Me gustaría Hacer un anuncio Yo estaba Es sobre el almuerzo Eso sí es importante Todo el mundo escucha Pero yo Almorzo Almorzo Ella dijo En honor En honor A nuestro nuevo semestre He preparado algo especial Para compartir Con todos ustedes En el almuerzo Ese debe ser Ese debe ser El olor que olí De hecho Es olor Aguantas tu aliento Aguantas tu aliento Esperas a ver Qué comidas Este misterioso estudiante Ha creado Tú has oído Que él es muy talentoso Pero los rumores Serán ciertos Es este El buen y confiable Balde de pollo El colonel Sanders El colonel Sanders Desliza un Gran Balde Sobre su Desliza un gran balde Sobre Levanta un gran balde Sobre su cabeza Que contiene Presas Presas De pollo En lo alto Ah no Que Pero entonces No sé qué decía Perdón Se entiende Es este juego No importa Que lo traduzca Mal Apilado Apilado hasta lo alto Con grandes Con enormes Piezas de pollo Bradet Como ya Es que Esto lo sé en español Bradet Se me fue la palabra En español Estamos a este punto ¿En serio? Ok Se me fue la palabra En español Bueno Me acordaré después Lo pondré en edición Y freídas Con Con un finalizado De oro Soy perfecto Traduciendo El aroma Te envuelve Y te empiezas a sentir Seguro y cálido El colonel Sanders Ha llenado Un balde Con pollo ¿Qué concepto De novela? La más novedosa Que haya visto Tu estómago Empieza a rugir Como si Dijera Para de pensar Y solo empieza a comer Por años He estado haciendo He estado desarrollando Una Una receta secreta Para hacer El pollo El pollo frito Perfecto Según mis cálculos Nada menos que Once hierbas Y especies Son requeridas Para conseguir Tal perfecto Balance De sabores Niñas al re Ahorita Te das cuenta De que todos Los estudiantes Tienen un Tienen un lápiz Y un papel Y están Anotando Tan rápido Como ellos pueden Por eso es todo Lo que diré Sobre ello El Yoyos Bueno Lo voy a dejar Por aquí Creo que va a ser Bastante corto Pero La cara Y desgusto Pero Es que tengo que irme Ya Quería aprovechar Y hacer algo cortico Este juego Algo cortico Este juego Si les ha gustado El video Pueden dar like Pueden suscribirse Si no están Están cordialmente Invitados Ya que este video Es 10 minutos Más corto Aunque lo que iría Durar los episodios De esta serie Que por fin La vuelvo a traer El siguiente Va a ser 10 minutos Más largos Para compensar Pueden seguirme Por Twitter Que estamos En la descripción Y pueden seguirme Por mi canal Secundario Que también lo está Estoy haciendo Señas con la mano Aunque no tengo La cámara encendida Soy un genio Y ya Sin nada más Que si nos vemos Hasta otra Chao Chao